Para descubrir los misterios del universo, Nueva York tendrá uno de los mejores observatorios del mundo. En una conferencia de prensa, las autoridades de la ciudad anunciaron la construcción de un observatorio que contará con lo último de la tecnología para admirar las maravillas del espacio. Esta imponente obra arquitectónica empezará el próximo año y será construida entre los pisos 100 al 112 del One World Trade Center. Si todo sale como se ha planeado, los amantes del cosmos podrán disfrutar este observatorio en el 2015. ¿Qué les parece?